...aquí en la ciudad y lo recibimos, perdón, a un colega que si bien ahora momentáneamente no se está dedicando al periodismo, pero no deja de ser periodista nunca, Claudio Franchini, quien hoy está como coordinador regional de la Dirección de Tecnología Educativa de la provincia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y Liliana Testani del Colegio Ernesto Sábato. ¿Cómo les va? Bueno, primero feliz día porque hemos compartido muchos encuentros, muchas cenas, lugares de trabajo. Y bueno, ahora con esta actividad muy importante también. Sí, sí, verdaderamente seguimos, digamos, con una de las actividades que teníamos paralela que era la parte de educación y ahora relacionado a la parte de tecnología educativa, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando mucho. ¿De qué se trata esta parte de la tecnología? Porque mucho se habla, pero no sé si se sabe bien de qué se trata. En realidad, lo que sería nuestro trabajo es apoyar a todas las instituciones educativas en lo que tiene que ver con el aprovechar la tecnología como recurso educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lejos de rechazar, si no, no, esto, todo, no, aprovechar esa capacidad. Aprovecharlo de la manera más importante, ¿no? Productiva. Generando capacidades, generando que el chico en vez de ser consumidor de tecnología pase a ser creador con la tecnología, que es lo que se está apuntando en el sistema educativo en los últimos años. Suena lindo, pero ¿es fácil? Es posible. Es posible. Es posible, sí. Y creemos que se está trabajando, así que organizamos una primera jornada de intercambio de experiencias de todos los niveles. Están invitados inicial, primario, secundario. ¿Estamos hablando de docentes o de chicos? De docentes. De docentes. De docentes que hayan tenido éxitos en su aplicación de tecnología en todas las áreas curriculares. Claro, porque digamos que esto, para lo que tiene que ver con la educación, es innovador. No hace mucho tiempo que se ha incorporado la tecnología de lleno y atravesando las distintas materias. Entonces, el docente también tiene que allomarse con eso. Sí, el plan comenzó con Conectar Igualdad en el año 2010. O sea, ya llevan ocho años de, digamos, de estar en el medio educativo con tecnología. Si bien el programa habrá tenido sus desajustes, cosas buenas, cosas malas, pero fue el comienzo. Entonces, creemos que en todos los niveles tienen algo para compartir. Y también saber en qué experiencias exitosas podemos replicar y utilizar en otros espacios, en otras escuelas, en otros lugares. Esto de que aprovechar de los chicos esta capacidad y este fervor por la tecnología y salen cosas fantásticas. Sí, nosotros en estos momentos nos abocamos más que nada a la capacitación de directivos y de docentes, como para que puedan conocer de los recursos que disponen para poder después llevarlos al aula. Hay muchos docentes que dicen, no sé cómo incorporar. Claro, exactamente. No tengo idea, me cuesta, el propio docente dice, me cuesta a mí manejarme con la tecnología y no sé cómo aplicarla. Exactamente. Esto es una herramienta importante para los docentes y directivos de hablar, ¿no? Sí, por eso que es en la etapa en la cual se están transcurriendo en este momento, ¿no? La de capacitar al docente o mostrarle cómo puede llegar a utilizar esa herramienta como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza. Que no es fácil, son generaciones diferentes y a veces hay que ayornarse de tal manera como para poder asimilar eso y poder transmitirlo al chico que, por otra parte, viene de una generación que ya está con esa tecnología. Claro, ya nació con la tecnología, pero conoce una parte de los beneficios de la tecnología. No conoce la otra en muchos casos, entonces está bueno esto que se va a dar. Que se está dando, ¿no? Se está dando, sí, sí. Ya hay muchas experiencias que hablan de incorporar la tecnología a nivel institucional con radios escolares, periódicos que lo llevan a través de blogs o algunas experiencias de aula que también han sido exitosas, digamos, en cuanto a... A ver, contame alguna que vos decís, bueno, fue fantástica. Y incorporar programación con el área de literatura, por ejemplo, crear una obra literaria mediante un videojuego que crean los mismos chicos. Entonces, ahí incorporan lenguajes de programación, que hay lenguajes de programación orientados a chicos. Sí, claro. Y que pueden diseñar sus primeros videojuegos, digamos. Porque por ahí, de otra forma, no iban a querer esa parte de literatura porque les parece tedioso, porque no les gusta leer. Y porque para crear el guión del videojuego vas a tener que pensar en la obra, en los personajes que tenían, en cómo se desarrolla, en el ambiente que vos te imaginás que tiene esa obra. Esto que parece, está fantástico, ¿se da en todas las escuelas o todavía falta mucho? Son etapas. A nivel nación y a nivel provincia se están desarrollando programas. No sé llamarlo piloto porque ya hay un desarrollo bastante interesante, pero van eligiendo escuelas y sobre esas escuelas se va comenzando y después se agregan nuevas escuelas como para continuar con este desarrollo. Específicamente, están recibiendo kit de robótica, cursos de programación, como para ir implementándolo de manera paulatina. Es imposible generar esto de una manera masiva. Entonces, hay que hacerlo de una manera... Más gradual. Exactamente. Hace poco se entregaron celulares en la provincia. Están llegando ahora, todavía no llegaron. En realidad son programas que están, desde ese punto de vista, los están ayornando y corrigiendo para continuar. Pero más que nada, las últimas entregas que se han realizado han sido de robótica. equipos de drones, equipos de robots, como para que el chico comience a programar en lenguajes específicos y aprenda a lo que es un desarrollo de un pensamiento computacional que hoy por hoy genera una manera de pensar diferente en las personas que lo hacen. Sí, sin dudas. A mí me admira, no sé, hay alguna palabra que por ahí mi hijo no sabe y va y la busca. Los chicos buscan todo, sí. Claro, esta cosa que por ahí nosotros íbamos al diccionario, le preguntábamos a la abuela o alguien que sabía más en la familia y hoy tienen esto que ya nacieron con esas audiencias. Pero, claro, las generaciones de docentes por ahí un poco más grandes están recién amigándose con la parte de tecnología. Sí, es como todo un desafío para, de acuerdo a, digamos, al docente que esté a cargo del grupo, es un desafío para el docente también. Claro, y saber cómo incorporarlo de la mejor manera. Y por eso está bueno ver otras experiencias como para animarse, para decir, ah, bueno, sí, no era tan difícil, lo puedo hacer de este modo. Pensar el propio prejuicio que tiene por ahí el docente. Claro. Es decir, no, por eso me van a quejar los padres, porque estamos haciendo un videojuego. Y sin embargo, esta experiencia que vos nos contás, tuvieron que leer, sí o sí, para poder hacer el videojuego. Sí, sí. Esto, digo, son buenas experiencias. ¿Dónde va a ser este encuentro? El encuentro está pensado en el Centro Cultural el 29 de junio. Va a estar en simultáneo con la Feria de Ciencia Regional. Entonces cuenta con el aval de Actividad Científica Tecnológica de Jefatura Distrital, que también nos acompaña en esta iniciativa. Va a haber expositores, va a ser charlas de arte. Sí, va a haber mesas, como mesas de intercambio. Pensamos en niveles, que inicial tenga su espacio, primaria tenga su espacio y secundaria su espacio de intercambios. Bien, ¿hay que inscribirse? ¿Cómo está planeado? Sí, ahí tenemos un correo y a todas las escuelas llegó mediante una gacetilla, es ticsabato.gmail.com y ahí cualquier duda, si quieren más información, nosotros estamos contestando lo más rápido. Va a ser toda una jornada completa. Sí, está pensado para el viernes 29, desde las 9 de la mañana en adelante. ¿Han recibido consultas de otras ciudades? No, lo hicimos esta vez a nivel Tandil, por ahí, no sé si vos lo... Sí, en realidad, ¿cómo deben querer tener este encuentro? Nuestra región involucra a 5 distritos, que es Valcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tandil. Y en realidad la iniciativa fue de la escuela, que a nosotros nos pareció muy interesante, porque poder observar el intercambio entre docentes nos va a permitir además, ayornar lo que son las capacitaciones que nosotros llevamos a cabo, en función de lo que necesitan profundizar en conocimiento, como para poder... El docente es el que te va a decir, estamos flojos en esto y necesitamos capacitarnos... Exactamente, entonces, como era la primera, cuando ellas nos invitan a nosotros, nos pareció por ahí oportuno hacerlo distrital, solamente para Tandil, como para ver cuál era la respuesta y cómo podíamos ir evaluando las posibilidades. A lo mejor esta buena idea se replica después en otras ciudades para ser, bueno, una ciudad un poco... Totalmente, sí. Es solamente una jornada de intercambio esta vez. Después ya pensaremos si se puede ampliar, si se puede llevar a otra modalidad, traer a alguien de afuera. Está fantástico. Bueno, todas las novedades, por supuesto, que ustedes quieran divulgar o venir a contarnos, se hace muy interesante. Por esto de que, por ahí todos decimos, ay, la escuela siempre igual. Y no, hay movimientos, hay cambios, hay ganas de seguir perfeccionando y eso es muy, muy valorable. Chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Con Claudio Franchini, quien es coordinador regional de la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia y Liliana Testani del Colegio Ernesto Sanz.